Y sí, ya me encuentro en un seminario, en un congreso organizado por la Asociación Paraguaya de Carreteras. Este congreso se trata del análisis estructural de pavimentos. Y sí, ya me encuentro también en compañía del ingeniero Felipe Alles, que me va a comentar un poco acerca de todo lo que tiene que ver este análisis de los pavimentos. Y bueno, muchísimas gracias ya desde ya por recibirnos. Gracias a ustedes también por la oportunidad de estar acá. Bueno, comentar un poco acerca del análisis de estos pavimentos y bueno, comentarnos acerca de qué se tiene que tener en cuenta para avanzar con las obras de pavimentos. A ver, los pavimentos están asociados a inversiones bastante grandes. En general, el común denominador no sabe que la cantidad de recursos es súper grande por kilómetro. Cada proyecto cuesta mucho dinero. Entonces, existen metodologías de diseño para poder establecer cuáles son los espesores de la estructura que se requiere para satisfacer cierta necesidad, particularmente proyectos que duren 10 o 20 años. Y lo que estamos tratando en este proyecto justamente es, junto con discutir las metodologías de análisis estructural de pavimentos, es particularmente hablar sobre los criterios asociados al uso de un equipo y una metodología particular que se llama deflectometría impacto. La efectometría impacto es una tecnología que está disponible en Paraguay hace varios años en el Ministerio de Obras Públicas y hace dos años en la industria privada. Es un equipo de metodología súper útil, pero a la vez tiene que ser correctamente utilizada. Entonces, lo que estamos discutiendo en este seminario es justamente cuál es el soporte técnico, los criterios de diseño, qué es necesario considerar para hacer un buen uso de esa información y por lo tanto que eso se traduzca en pavimentos y proyectos que sean seguros y costo eficientes, que duren lo que deben durar en el sentido de que la inversión sea correctamente asignada. Para entender mejor específicamente cuál es el estudio que hace la deflectometría y qué se consigue también con eso. Yo creo que es más práctico que Javier lo explique. Sí, aquí estamos también con el ingeniero Javier Ortiz, bueno, ya le agradecemos y le damos también la bienvenida que nos va a hablar también sobre lo que es la deflectometría. Muchas gracias, ingeniero. Gracias por la invitación. La idea con la deflectometría es que aplicamos una carga muy parecida a la de un camión en el pavimento y vemos cuál es la respuesta que tiene el pavimento. Sabemos, analizando esa información, la posible durabilidad que puede tener esa estructura para tomar decisiones sobre cuándo hacerle mantenimientos o refuerzos para prolongar su vida y optimizar los recursos, como mencionaba Felipe. ¿Esto especialmente se da para cuando hay, por ejemplo, camiones de gran porte en las rutas, por ejemplo, ¿es para medir ese impacto que tiene sobre los pavimentos? Sí. Fundamentalmente es en vías con volúmenes importantes de tráfico las que se dañan por acción de esos vehículos pesados. Entonces, se simula esa carga de esos vehículos pesados y se estudia cuál puede ser el comportamiento que va a tener ese pavimento. Ahora, ¿este estudio ya es utilizado comúnmente en Colombia o es una práctica nueva? No, la deflectometría, como decía Felipe, tiene muchos años de uso en la ingeniería. Realmente, pero realmente ha tomado más impulso en los últimos 10 años alrededor del mundo y la tecnología está disponible acá en Paraguay y estamos ayudando, entendiendo cuál es la problemática y resolviendo dudas con respecto a esta tecnología. ¿Cuál es la situación o cómo es la evaluación por parte suya también de las obras de pavimento en nuestro país? Qué pena. Y sí, no he tenido mucho la oportunidad de viajar alrededor de Paraguay. Ahí le devuelvo la oportunidad a Felipe, que sí es más... ha sido visitante de Paraguay. Sí, bueno, también, ¿qué tenemos que tener en cuenta para llevar a cabo estos procesos también y cuáles son los beneficios que ya nos estaban comentando un poco también al comienzo de la nota? A ver, los beneficios prácticos, como les decía, son poder diseñar estructuras que cumplan con los requerimientos. En ese sentido, eso se traduce en asignaciones de recursos y presupuestarias correctamente realizadas. Ese es el principal beneficio que hay detrás de todo este tema que es bastante técnico en realidad. Ahora, para nosotros, Chile también es una referencia en muchos sentidos. Ahora, contanos un poquito acerca de esto también desde la experiencia de Chile. Bueno, en Chile toda la temática de diseño de pavimento está bastante avanzada. Tenemos bastante... llevamos varios años dedicándoles bastantes recursos al desarrollo, estudio y desarrollo de las metodologías de diseño estructural justamente para lograr estos objetivos que les mencionaba. Y, particularmente, los temas de flectometría de impacto ya llevamos varios años aplicando esta tecnología y, en realidad, esta tecnología es de amplio uso en Chile y de amplio uso en el mundo privado y en el mundo estatal. Está 100% variado como es una práctica a nivel mundial. Ahora, ¿existe un tiempo de vida útil para las obras de pavimento o esto depende del tipo de material o del tipo de tráfico también que tiene cada ruta? Es 100% variable. Es decir, a mayor tráfico, por supuesto que las estructuras tienen que ser de mayor cuantía y, a la vez, si el tráfico es mayor, lo que se busca es tener materiales también más sofisticados. En ese sentido, materiales que permitan cumplir con esos requerimientos de vida útil que las establece finalmente el inversor, ya sea en la industria privada o ya sea en la industria estatal. Toda esta metodología lo que permite justamente eso, es definir qué espesores y qué materiales van a cumplir con ese requerimiento de vida útil para el tráfico que se va a producir en los siguientes 20 años durante la predicción del proyecto. Sí, aquí en Paraguay también tenemos una situación que no solamente es el tránsito pesado y también es el clima. El clima es también otro factor que es también fundamental a la hora de las construcciones de obras. Ahora, ¿cuál sería también alguna recomendación para esto? A ver, efectivamente el clima es un tema, pero que se aborda adecuadamente a través de las metodologías que existen. Algo re importante que yo destacaría y que es necesario destinarle tiempo y recursos es todo lo que tiene que ver con el manejo de las aguas superficiales. Paraguay es una zona que tiene bastante lluvia y bueno, yo vengo hace muchos años a Paraguay y he visto que en general, no en general, pero sí existen instituciones en las cuales todo el tema de manejo de aguas no ha sido correctamente abordado. No es genérico, pero sí es un tema que es importante de resolver de mejor manera, particularmente en la zona urbana. ¿El agua entonces puede ser un factor aún más importante que el mismo calor que tenemos aquí en Asunción especialmente? De todas maneras, el agua es uno de los factores más dañinos que existe para la adecuada duración de los materiales que componen la estructura. Sí, ahora también queremos conocer la experiencia en este sentido desde Colombia, un poco cuáles fueron los trabajos y los resultados también que pudo dar estos estudios. Como menciona Felipe, la deflectometría es una técnica que se emplea de manera recurrente para la evaluación de los proyectos. Dentro de proyectos de iniciativa privada, los valores obtenidos dentro de estas pruebas sirven de indicadores de calidad del proceso. Y a las entidades públicas y a los mismos concesionarios, a los privados, les sirve para evaluar un cronograma adecuado de inversiones en el tiempo que garantice que los usuarios no van a estar sujetos a problemas con los pavimentos de manera recurrente. Entonces la idea es buscar que el usuario disfrute de una buena vía durante largos periodos sin muchas intervenciones e inversiones. Bueno, entonces estamos conociendo las formas más eficientes de construir las obras de pavimentos aquí en nuestro país desde la experiencia tanto de Colombia como de Chile también. Bueno, algo más para agregar en este sentido que para nosotros, por ejemplo, es muy importante las obras públicas y de pavimentos especialmente. Hay que seguir investigando en este tipo de tecnologías, muchas de estas tecnologías las estamos apropiando de países desarrollados sin usar variables climáticas locales, condiciones de tráfico locales. Entonces hay que generar proyectos de investigación que metan esas condiciones locales dentro de estas tecnologías que traemos de otras partes. Muchas gracias, ingeniero. Ingeniero, también algo más para agregar. Yo estoy alineado con lo que plantea Javier. Es re importante destinar recursos para transferir esas tecnologías correctamente a las condiciones locales del país. Y además empujar y hacer el esfuerzo en poder destinar recursos a nivel estatal y privado para poder entenderlas y aplicarlas correctamente, acorde a la normativa con la cual se desarrolló. Sí, compañeros. Así entonces conocemos las últimas tendencias en cuanto a la construcción de obras viales, en este caso de pavimentos. Y bueno, también le agradecemos mucho el tiempo a los ingenieros que estuvieron dándonos su experiencia.